...los 40 años del golpe en Chile y la desaparición física de Salvador Allende. Me parece que es una ciudad que cada vez cobra mayor dimensión en esta América Latina que vuelve a levantar muchas de esas banderas. Hoy va a haber en el Centro Cultural de la Memoria, a los de un corte, una mesa con habitados chilenos, donde también vengo a participar yo, donde vamos a discutir un poco las consecuencias que dejó el golpe y el proceso de las dictaduras en el legado que le dejó a las democracias latinoamericanas. Vamos a hablar también de los debates de aquellos años, donde como ustedes saben, el gobierno de Allende fue, o mejor dicho, el derrocamiento de Allende permitió que en el movimiento de izquierda en América Latina y en el mundo se sacaran dos conclusiones absolutamente opuestas. Es decir, por un lado, en los países de América Latina, donde veíamos con cierta posibilidad en ese momento el desarrollo de la revolución a través de la lucha armada, la conclusión fue, evidentemente cayó, porque no hay ninguna posibilidad de avanzar hacia la liberación y el socialismo, si no es a través de la acción armada, y los partidos comunistas europeos que venían siguiendo con mucho interés el proceso chileno, porque obviamente esos partidos en ese momento no pensaban en otra cosa más que en la posibilidad de procesos electorales para acceder al poder, entonces saludaron el proceso chileno, como consecuencia de la derrota que sufrió a partir del golpe militar, llegaron a la conclusión casi opuesta. Es decir, bueno, en realidad este fue un proceso demasiado avanzado que desconoció los límites que existen hoy para una transformación, Allende no tenía la mayoría absoluta del electorado, tampoco había construido una mayoría social tan fuerte, esto no lo digo yo, lo decía el Partido Comunista Italiano, esperámonos, y a partir de ahí el Partido Comunista Italiano sacó su propuesta del compromiso histórico con la democracia cristiana, que implicaba que había que avanzar a paso más lento, si se quiere, en una primera etapa de una democracia social, por llamar a alguna manera. Lo curioso es que es muy difícil saber quién tuvo razón, porque fracasaron tanto Allende como las dos posturas que criticaban Allende. Esto es interesante señalarlo, no para ponerse melancólico, creo que no está Ricardo ahora, que me pareció afortunada su alusión a la nostalgia y a la manzlancolía, no para ponerlo melancólico, sino para mostrar hasta qué punto esa discusión que se planteó en esos años tiene vigencia en un sentido muy profundo, porque las reivindicaciones que se levantaban entonces, en última instancia siguen siendo más o menos las mismas que estamos planteando hoy, también tienen importancia, porque ustedes piensen que las principales dificultades que enfrentó Allende no son tan diferentes de las que nosotros nos planteamos, como soy. Además de esta discusión que aquí se planteaba entre la necesidad de profundizar un proceso y la necesidad de consolidarlo para después seguir avanzando, de ampliar este espacio político, bueno, sigue siendo la discusión de todos los movimientos populares en el mundo. Ustedes saben que en Chile se enfrentaban dos concepciones con dos consignas que eran una a la inversa de la otra. Unos decían, avanzar para consolidar. ¿Qué quería decir esto? Lo mismo que planteaban algunos sectores en tiempos de la República Española, lo que podríamos llamar, se ponían a la izquierda del Partido Comunista, y decían, si no hacemos la revolución en España, caerá la República. Y estaban los otros, fundamentalmente el PC, pero también amplios sectores republicanos, que generalmente tuvieron el gobierno de la República, que decían, para profundizar, para hacer la revolución, hay primero que defender a la República. ¿No es cierto? Bueno, estas discusiones son eternas. Son las discusiones que le plantean a cualquier movimiento que intente la transformación de la sociedad. Pero lo que no es actual, obviamente, es el modo como se enfrentaban estas posturas, porque hoy hay que partir de una realidad distinta, de la democracia, como dato básico, y en vez de pensar en función de un objetivo final, que es el socialismo, que ya parecía como construido en nuestra imaginación, partimos de la realidad actual, decimos, tenemos una democracia, queremos profundizar esta democracia en un sentido de transformaciones sociales, y la historia dirá hasta dónde podemos llegar. Pero me parece que discutir todo esto vale la pena, y acá ya aparece un vendedor de ambulantes de los colectivos. Si ustedes van esta tarde al Centro Cultural de la Memoria, además van a poder presenciar la inauguración de una muestra fotográfica muy interesante, y la discusión entre fotógrafos argentinos y la curadora chilena de esta muestra, que todo esto se va a hacer en la excesma a partir de las 4 de la tarde. Bueno, tenemos poco tiempo y ya no somos tantos, entonces, no en el país sino acá en la sala, y no quiero realizar la discusión acerca del vaso. A mí me parece que una carta es muy necesaria en este momento. Pero también hay que tener claro que sacar una carta en estas circunstancias no es fácil. Cuando digo una fácil no estoy diciendo que sea imposible, porque hay que hacerla, porque hay que reflexionar en qué coyuntura estamos. Estamos en una coyuntura muy especial. ¿Por qué? En primer lugar, pues estamos en elecciones. Y ya sabemos lo complicado que es a veces discutir y pronunciarse en tiempos electorales. Pero en segundo lugar acá hay algo más que una elección, no estamos simplemente entre la primera y la segunda etapa. Acá, como decía Carlos en una de las primeras intervenciones, se está dibujando un nuevo escenario político. Nosotros, obviamente, y creo que nadie, no tenemos claro cómo va a ser ese escenario político. Pero lo que tenemos claro es que se termina un momento, no quiero decir periodos ni para no caer en discusiones peligrosas, pero se termina un momento de la política argentina y empieza otro. Y entonces, en esta campaña electoral, ya muchos se están preparando, no sólo para sacar la mayor cantidad de votos ahora, obviamente, sino para ver cómo se perfilan para el momento que viene. Ustedes se dan cuenta que cuando un intendente que apoya a nuestro gobierno comete la incalificable tropería, macartismo de cuarta, de decir que Zabatela es comunista, cuando Zabatela es, en primer lugar, tan kirchnerista como todos nosotros, pero en segundo lugar, es una de los compañeros que ha tenido una mayor responsabilidad, un mayor compromiso y una mayor identificación. Gracias, gracias. 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 Eduardo, si fuera comunista, si fuera comunista, yo no sé qué es lo que... No, no, perdón, no sé qué me entiendo mal, yo no conocía a Zabatela en el prepaso, creo que estuvo antes el Partido Comunista, no lo podría firmar, pero es probable. Sí, como yo también pasé por esa experiencia, decía, si acá Mazota, que está en frente, lo fue antes que yo, sería el último en condenar a alguien que haya estado o esté. Pero lo que quiero decir es que es una expresión macartista de alguien que cree que esa es una descalificación. Por supuesto que para nosotros no es una descalificación. Es más, estamos orgullosos de que el kirchnerismo convoque a la parte principal del peronismo y a expresiones de muchos otros sectores y tradiciones. Lo que se dice además es lo que demuestra que el kirchnerismo es un momento importante, es un momento transformador, es una etapa del movimiento popular argentino, porque así pasó con el irogienismo, así pasó con el peronismo. Siempre que hay movimientos que transforman la sociedad, que rompen con la política que se seguía y hasta ese momento siempre hay una convocatoria muy amplia y en eso consiste su riqueza. Entonces los que cuestionan eso no solo no entienden nada, sino que en última instancia quieren hacer retroceder la historia, porque no se trata de ser más peronista o menos peronista, se trata de entender que el movimiento popular argentino recoge, continúa a todas sus tradiciones, pero siempre aspira a profundizarse, siempre aspira a convocar más, siempre aspira a renovarse. Y lo que está en juego en esta elección, en la elección del 2015, en la Argentina de hoy, es si nosotros podemos consolidar y seguir avanzando en este proceso. Y entonces, si eso es así, la práctica misma va a ser que quienes vienen del peronismo y quienes no vienen del peronismo cada vez piensen que es mucho más importante lo que estamos construyendo juntos que lo que tenemos atrás. Si esto no es así, entonces, no solo habremos de alguna manera quebrado esta relación que por ejemplo permite la constitución de espacios como carta abierta, sino que todavía más importante habremos renunciado a la posibilidad de transformación. Porque no hay ninguna posibilidad en la Argentina de hacer un proceso político de transformación que no tenga como caudal principal a los trabajadores y al pueblo peronista. Pero no hay tampoco ninguna posibilidad de llevar adelante ese movimiento si no tiene la amplitud, la capacidad de convocatoria, la falta de sectarismo, la comprensión de la etapa histórica como para decir todos los argentinos que coincidan con nosotros y que el mío sea. En el mismo sentido. Yo creo que han aparecido algunas diferencias estos días que son preocupantes en última instancia porque vemos que se retoman cuestiones como la baja de la imputabilidad que creíamos superadas y que afortunadamente la gran mayoría de los dirigentes kirchneristas que han hablado se han pronunciado claramente por lo cual nos puede dar una tranquilidad importante en ese sentido. Escuchamos discursos de guerra contra el delito que la verdad parecen de una película norteamericana de lucha contra las drogas después sabemos que quienes llevan la guerra en general están en los dos ejércitos ¿no? Entonces la verdad que no es un discurso simpático entonces ustedes me dirán bueno vas a decir así las cosas en la carta no no se trata de decir eso no se trata de perder de vista que estamos en elecciones y lo importante es contribuir a tener la mayor cantidad de votos en las elecciones porque eso es en definitiva lo que mejor nos va a ubicar para la coyuntura siguiente pero al mismo tiempo no vamos a perder creo yo el tiempo ni equivocarnos discutiendo con nuestros rivales potenciales que están dentro de este espacio y que parecen estar probando ciertos trajes no es el momento para discutir eso pero de cualquier manera nosotros también hacemos campaña ahora trabajando para el 2015 y es diciendo en la campaña que nosotros votamos a estos candidatos porque queremos profundizar el camino que hemos seguido hasta ahora y decir que no hay otro camino en la Argentina que la profundización de este proceso para que alguien tenga derecho a decir que está llevando adelante una política que pueda llamarse popular de centro izquierda o como fuera en términos centro izquierda yo participé en una experiencia que tuvo mucho que ver con el restablecimiento no sé si antes existía del término centro izquierda en la política argentina que fue la del prepaso y allí ya tuvimos muchas discusiones con alguna gente que entendía que ser de centro izquierda y ser progresista en realidad era la mejor manera de que quedara claro que no eran ni demasiado peronistas ni demasiado izquierda algunos lo entendimos de otra manera y aunque ya nos vacunamos ahí y no nos gustó más hablar de progresismo ni de centro izquierda después llegamos descubrimos curiosamente que estábamos en el kirchnerismo y todo el mundo decía el kirchnerismo es la centro izquierda en la Argentina y en realidad aunque no me gusta la denominación debo reconocer que es cierto porque el kirchnerismo cuando se lo señala como de centro izquierda lo que se dice es está ocupando el espacio de los que quieren las reformas profundas hoy en la sociedad argentina no es un viejo modelo de izquierda entonces Macanodo la única centro izquierda posible en la política argentina aunque no nos guste que nos llamen así somos nosotros no puede haber otra y en realidad esto no es una discusión teórica ya termino no es una discusión teórica acerca de diferentes propuestas es la discusión acerca de que cuando se vive un proceso donde la mayoría popular participa de una política de transformación nadie puede ser progresista popular ni de centro izquierda si no reconoce los cambios que se han producido y los avances que se han logrado a partir de ahí tenemos que tener toda la amplitud del mundo porque lo hemos tenido siempre y mucho más ahora que estamos en campaña electoral para reconocer la posibilidad de críticas de diferencias de perspectivas diferentes de gente que dice habría que hacer más cosas de gente que dice no me gusta tal política o tal otra esa es la discusión que nos interesa la otra discusión no tiene sentido porque a la gente se la juzga por su práctica política no por su discurso y quienes hoy están enfrentando a este gobierno sumándose a un hostigamiento que como bien se decía viene de la embajada norteamericana de los grandes medios de la sociedad rural de todos los sectores reaccionarios no tienen ningún derecho a ser considerados ni progresistas ni centro izquierda ni populares ni democráticos no quiero hablar de atrizarlo porque ya se dijo mucho pero ella plantea un tema que nosotros también planteamos porque yo mentiría si dijera que siendo kirchnerista no me he preguntado alguna vez digo esto no lo digo como lo digo y si no me hubiera preguntado creo disculpen hubiera sido un tonto y seguramente un irresponsable como político porque el que tiene un compromiso militante con una fuerza política con un gobierno mucho más en un momento en que ese proceso sufre un embate tan fuerte como el que estamos viendo en estos días nunca dice lo que quiere lo que le parece lo que le interesa decir para ver si total la pego o no la pego después me corrijo no nosotros somos entiendo yo un espacio de reflexión y un espacio militante y no hay contradicción entre esos dos términos somos intelectuales militantes tratamos de ir un poco más allá de la coyuntura política tratamos de pensar con más profundidad lo que está en juego en cada momento pero al mismo tiempo sabemos que nuestras palabras tienen peso nos lo recuerda cada tanto Clarín y la Nación publicando algunas declaraciones entonces tenemos que ser responsables no decimos todo lo que nos ocurre decimos lo que nos parece que es necesario decir y decimos lo que nos parece que es conveniente decir para contribuir a que el proceso avance porque la carta abierta también será juzgada el día de mañana no solo por lo buenas que fueron sus cartas por lo lindos que fueran algunas intervenciones por el aporte que hizo algún debate en algún lugar sino fundamentalmente en cuanto contribuyó al avance de este proceso político con el mensaje político ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!